La Alcaldía Distrital en conjunto con Migración Colombia llevará a cabo este viernes una jornada especial para la entrega de permisos de protección temporal PPT a la población venezolana que reside en Barranca Bermeja. La actividad se realizará en el Coliseo Luis F. Castellanos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Allí también se brindará asistencia psicosocial y jurídica a quienes lo requieran. Desde la Secretaría tenemos una invitación para toda la población inmigrante que se encuentra en Barranca Bermeja. Este viernes 16 de febrero en el Coliseo Luis F. Castellanos vamos a tener una jornada junto a Migración Colombia, donde se van a estar entregando los permisos de PPT para las personas que ya realizaron el registro. Se va a realizar registro biométrico a todas las personas menores de 14 años. Por su parte, la Secretaría de Salud estará a cargo de vincular a los migrantes al régimen subsidiado, mientras que la Secretaría de Educación orientará sobre escolarización de menores de edad. Vamos a tener una oferta institucional junto a Secretaría de Salud, donde se les va a estar haciendo aseguramiento en salud a toda esta población. La invitación es para que se acerquen al Coliseo Luis F. Castellano en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Conozcan toda nuestra oferta y tengan acceso a toda la oferta institucional que tiene salud y educación para la población inmigrante. Los interesados deberán llevar consigo la información y documentos requeridos para el trámite. Quienes tengan menores a cargo también podrán iniciar el registro biométrico para el PPT de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!